Me había encontrado que habían cosas en donde sí recibía cobertura y otras no, tantos medicamentos como viajes de control y esas cosas. Entonces empezamos a juntarnos personas también afectadas, trasplantadas, y así fue que salió la ley provincial en Corrientes, la ley acá provincial en Chaco para personas trasplantadas, también salió la ley nacional y también en varias otras provincias que se fueron adhiriendo. Y esta ley básicamente consiste en la cobertura total del 100% de todos los estudios y medicamentos que necesita una persona trasplantada. Cubre también facilidades para las empresas si contratan personas trasplantadas, ya que te descuenta un 70% de los aportes patronales a favor de la empresa. Y bueno, también está el caso de la vivienda, en donde los artículos de ellos hablan sobre un fondo especial para personas trasplantadas, para el otorgamiento de vivienda, y si no, la adecuación de su vivienda acorde a las necesidades médicas que necesita el paciente. Luego del trasplante, lo que sucede es que nuestro cuerpo tiene un ADN, y en el caso de una persona no trasplantada, digamos, no sucede nada. Todo está en perfecta armonía. Ahora, vos cuando ingresás, en este caso, un objeto extraño, como ser un órgano de otra persona, ese ADN empieza a chocar contra tus glóbulos blancos. Entonces tus glóbulos blancos dicen, hay que atacar esto porque no es mío. Entonces, lo que se hace es que se duermen esos glóbulos blancos mediante medicamento inmuno, supresor, entonces la persona trasplantada siempre está con menores defensas que otras personas. Sí, también además de la calidad de vida, es una cuestión de cuidar al órgano trasplantado, digamos, y al paciente. Hace unos años que salió la ley Justina también, en cuanto a beneficia en el tema de la donación. Pero fue también creciendo la conciencia. Pero hay una realidad, una realidad total de que hasta que no te sucede, no te empapás de estos temas, digamos. Entonces, es como que tenés que estar o cerca de algún trasplantado. Incluso mi papá era nefróloga, atendía pacientes trasplantados de riñón. Pero yo, siendo el hijo, jamás me imaginé. Tampoco se te viene a la mente hasta que no empecé a vivirlo. Claro, el artículo 20 de la ley provincial 7718, la ley de Chaco, habla sobre la adecuación de la vivienda o el otorgamiento de una vivienda en el caso de que su núcleo familiar no posea. En el caso de la ley nacional, sobre este mismo artículo, habla sobre una adecuación en caso de que las necesidades médicas sí lo requieran. Por lo tanto, eso sí se encuentra contemplado. Y la autoridad de aplicación, en el caso del Chaco, a la ley habla sobre el Poder Ejecutivo y nombra al Ministerio de Salud. Pero sí, la ley no se encuentra reglamentada. Pero más allá de eso, la ley posee vigencia y autoridad. Sí, o sea, lo principal siempre es la ignorancia. O sea, nosotros le tenemos miedo a todo lo desconocido. Y desde esa raíz es donde surgen también todos los mitos que hay alrededor. En donde cuando uno se pone a investigar y ver cómo funcionan, es prácticamente imposible hasta médicamente, digamos.